¿Qué es la película Bajo Superficie? Como por ejemplo visitando la gran cantidad de mercados, de festivales y mercados que hay online, muchos se han transformado en festivales virtuales y mesas de mercado virtuales, así que ahí estamos participando. Participamos hace poquito del festival Marché du Film en The Cannes y con mucha alegría porque también estuvo la película de un compañero de acá de Bariloche, de Nacho Aguirre, así que fantástico. Y bueno, esto nos pone en contacto con compradores, con posibles distribuidores a posteriori, con gente que se podría sumar a la coproducción para la postproducción de la película. Bueno, visitando básicamente sponsors, productores, como para que nuestro trabajo tenga el mejor final, ¿no? Por supuesto que es el que esperamos todos. A algunos festivales, hasta el año pasado incluso se complicaba, nosotros ahora estamos participando en los próximos días también de otro que ya vamos a mencionar. Están ahí terminando de arreglar toda la cuestión de los materiales seleccionados y todo, pero eran impensados hasta hace poco tiempo y esto abre nuevas puertas. Así que hay que aprovecharlos por un lado. Por otro lado, bueno, se complejiza todo lo que son las filmaciones, sobre todo de películas, ya que se ha presentado el protocolo correspondiente, las autoridades, y estamos esperando, por lo menos nuestro protocolo del sector audiovisual que tiene tres fases, estamos esperando que también como ciudad, como Bariloche, sigamos avanzando en esto de las fases previstas por el municipio y nosotros a su vez empezar recién con la primera fase de las producciones, ¿no? Pero bueno, así estamos y seguimos, seguimos trabajando, aprovechando a seleccionar material, a empezar a editar algunas cosas y listo ya para, como decimos, para que el habitante oculto vuelva a emerger pronto.